Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho ¿Dónde está la mancha más alegre? Unos te quieren, otros te admiran Cachipambina, linda encantadora ¡Ahora! ¿Dónde está la mancha más alegre? Esta canción para ti, Perú ¡Oh! ¡Fuerza, feroz, caray! ¡Linda Cachipambina! De mi corazón, linda, soledad ¡Claro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hugo, juez, cargajal! ¡Un abrazo! ¡Gracias por el sonido! Cuando te miro que orgullosa pasa ¡Claro, caro, caro, salió ahora! Alguien me dice que tienes derecho Cuando te miro que orgullosa pasa Alguien me dice que tienes derecho Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda, soledana Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda, soledana Capita linda, soledana ¡Cachipambina, señores! Tu orgullosa con todo derecho Y salerosa por tus cualidades Tu orgullosa con todo derecho Y salerosa por tus cualidades Unos te quieren, otros te admiran, capita linda, linda, soledana Unos te quieren, otros te admiran, capita linda, linda, soledana ¡Sasar! ¡Sasar! Levantamos las manos arriba, gente de esa leve Con las manos arriba, con los brazos arriba La gente es Cachitapa, un abrazo grande Feliz, aquí está Perú ¡Con cariño! Para el mi piquita es Cachitapia ¡Eso! Para el ingeniero Rubén ¡Un abrazo! ¡Y ahora! Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va Se va marchitando igual que una flor Valя a suerte, maldito dolor Álzame la frente y esconde mi dolor Al haya suerte maldito dolor Álzame la frente y esconde mi dolor La vida para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad La vida para mí no tiene claridad La vida para mí solo es fatalidad Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida que tanto me hace llorar Por eso a veces quisiera morir Siento que esta vida que tanto me hace llorar Azul marino es mi cariño Color delirio mi martirio Tu sonrisita es mi alegría Y tu tristeza mi tormenta Azul marino es mi cariño Color delirio mi martirio Tu sonrisita es mi alegría Y tu tristeza mi tormenta Ayer te vi De nuevo quise quererte Por poco llego a hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte Por poco llego a hablarte Si ha terminado Si ha terminado Todita en mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan Si ha terminado Todita en mis esperanzas Solamente cenizas nos quedan La gente de Cachito Para su presidente De fiesta Señor Santo Garciso Cucarillo Así Y la gente más alegre Arriba, arriba, arriba Y que es igual Tu rostro no ha cambiado Tu cuerpo casi nada Si que es igual Tu rostro no ha cambiado Tu cuerpo casi nada Gracias mamás Por tus enseñanzas Ahora soy hombre De mucha experiencia Gracias mamás Gracias mamás Por tus enseñanzas Ahora soy hombre De mucha experiencia De mucha experiencia Sí ¡Sí! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Eso! 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 ¡Arriba las manos! ¡Eso! 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 La gente bonita de Cachipanda ¡Pero hepsan las chicas de Perú! ¡Eso! ¡Vamos a manejar Perú! ¡Vamos a manejar la gente de Cachipanda Salud, salud, salud por allá, salud por acá